De repente Matt Miller aparece en el ring. Vamos a ello. Tengo que poder vencerlo, Matt. Dale un puñetazo. Esquiva. ¡Esquiva! ¡Grita! ¡Pega! ¡Pega! ¡Retírate! Vale. Falta... Pégale. Pégalo otra vez. Y pégalo otra vez. No me gusta la idea de nos sentarnos alrededor. ¿No deberíamos estar grabando a Matt? El niño podría estar en problemas. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que relajarte. La gente no tiene mi escena, por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Puedo obtener un poco de ahorro? Tengo un poco perdido, gran problema. O sea, está un poco muerto. ¿Quién sabe? Oh, está bien. Probablemente tiene el tiempo de su vida explorando Zinyak. Tengo la cara de susto, el pobre en verdad. ¿Quieres hablar conmigo? Eh, ¿por qué? ¿Primero? Hey Kinsey, ¿Quieres hablar conmigo? ¡Vamos! Cada una de las cosas que tenía era menos resolución. Puedo usar esa data para insertar un virus que abrirá una puerta de vuelta al barrio. Así que, ¡vamos a hack mientras trabajo con el virus! ¡Tenido! Wow, la verdad es que ha sido difícil. La verdad es que ha sido difícil. Parece que este método es realmente útil. ¿Crees que puedes seguir conmigo? Si funciona, es una cosa. Este también ha sido difícil, la verdad. Es increíble como fácil es tapar su programa de esta manera. Así que, ¡vamos conmigo! ¡Vamos! Pues, ¡es increíble! Este es un pedazo de caca. ¡Es muy difícil! Y eso, ¡estás genial! ¡Gracias! Con todos esos puntos de acceso hacia el mundo real, estoy mucho más preocupado de que te salgas en el lugar ahora. Al menos puedo comer de cerca de cualquier lugar ahora. Solo que te vayas, el baño no funciona como lo que estamos acostumbrados en la Tierra. ¡Gracias! ¡Chiquito! ¡Optimos Prime! No tenía tiempo para que ellos trabajen, así que... ¿Estás mentira conmigo? ¡Habré un arma de poder! ¡Porque me acabo de perder las cosas! ¡Kinzi! ¿Cómo de la verdad me voy a llevar esto a la puerta? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un mundo real! ¡No puedo simplemente agarrar mis dedos y... ¡Oh, mira, Kinzi! ¡Esta pequeña mundo! ¡Como un dios con la pared! ¡Ok, ok! ¡Todo bien! ¡Soy descubrir algo! ¡Girl, tú tienes que ayudarme aquí! ¡Esta cosa no tiene ningún problema! ¿Cómo la mierda me voy a abrir esta puerta? ¡Bruz force works! ¡Morris in! ¡You take care of what's there, y yo aseguro que no te alertan los demás! ¿Por qué no hay tanto tiempo para tener un robot? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Cuál es el podido? ¿Alguna oportunidad de ver si alguien estaba en el que estaba? No, 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 no es como alguien le ha dado la nota. ¿Crees que tengo donde estoy? ¡Suscríbete de mí! ¡Me lo haré! Estaba esperándote que encontraste unos pasos, hermano. ¿A vez que fui rescatado? ¡No creería lo que tienen! Pero no sabía que tenían robóticos. Eso es lo que estoy diciendo. Kinzie está tratando de llamar a la mierda. ¿Entonces no es un robótico? ¿Qué tipo de poder de fuego tiene? Kinzie dijo que las armas están perdiendo... ... las cosas. Es difícil. Me dame un momento para encontrar el fuego. Yo prácticamente igual, eh. O sea... Es que mira la hora. No me da mierda. No me da mierda. No, no. No me da mierda. Si. No, no, no. No me da mierda. ¡Suscríbete! 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 Esto sería mucho diferente de cualquier arma cualquiera que teldencí. Sí, seguro que es una llave muy valiente, ¡Mát! Es más que una llave. ¡Gracias, Mát! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy aquí! ¡Lo sé! ¡Vamos allá, McKinsey! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos en el barco! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Olé! ¡Vamos a seguir, vamos! ¡Vamos a seguir adelante, hombre! ¡Por favor! ¡Si tu objetivo sea o mejor, estarías chingiendo mismo! ¡Vamos a seguir adelante, hombre! ¡Esto es Mr. Keith David para ti! ¿Que si tengo que...? ¿Where'd that ship go? I'm not sure. Look at us. Killing everything inside. If this were being a sociopod, feels like. Oh, sorry, man. I was busy. What did you say? Hey, remember that big ship you were asking about? I'm gonna get us to a safe spot. Hang on. Okay, I think we lost it. I'm in front of a passageway. I'll need a minute to open the door. Okay, get ready. Shoot the panel on the left. What's it doing, Kinsey? I need you to the right. The right. Kinsey! I'm beeping the other way. Okay. I don't want to sound needy or anything, but I just blew up a capital ship. You think someone could at least give me a high five? You need to take a look at this. A plane? Why would Zinyak want to build one of those? We're in deep space. Think about it. 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 He's making a lot of sense. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend back. Okay. Good. 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 We're doing this. We're leaving near tomorrow. Good. 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 ¿Puedes llamarme Nightblade? ¿Puedes llamarme Nightblade? ¿Puedes ir a la vez? ¿Qué? 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 Si no es demasiado problema, tengo que familiarizarme con la forma que funciona la simulación. Creo que si miras que los cambios en el código se hacen cuando haces un poco de trabajo para mí, debería tener un poco más fuerte en las funciones de programación XIM. Bien, pero me lo mejor me voy a salir fuera de esto. ¿Qué? 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 En el medio. Si, si, si Demisiones al modo libre Si, 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 si Es que, si, 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 si El juego He esperado una escena épica Lobo Es que, tío No me gusta el PC por eso Es que ¿Sabes lo que pasa? O sea Una vez al día A tope Pero es que Por cada vez que activo El arma Es un vídeo Que no monetiza Una mierda Es muy meme Aquí, usa esto para probar esa cosa de estompe ¿Puedo bajar mi pierna? Sí, y el blast wave les dañará y les dañará ¿Quieres que puedo encontrar clústeres con este poder? Sí, el estompe debería hacer que los clústeres aparezca Aquí, intenta usarla a la guardia de la guardia Toma Ha sonado el pop perfecto, eh ¿Vas a pensarse de la guardia de esta ende? ¡Dais! ¿Que puede estar en esta zona? ¡Dais! ¡Másuchas! ¡Suscríbete! ¡Ve cumple! Vale, pues... Pues pues... Ahora sí... Creo que ya... Ya es hora Ahora sí Porque una secundaria... A lo mejor nos dura... Si hacemos la primera a cero coma O si es de las toca-pelotas, a lo mejor no Así que yo, personalmente, no me la voy a jugar Pero... ¿Qué porcentaje crees que hemos hecho? ¿Qué porcentaje crees? ¿Qué porcentaje crees? 58 No sé de las minas... ¿Qué porcentaje crees que se ha elegido? ¿Qué porcentajes crees que se ha elegido? Puedo ver si... ¡No se lo que se han elegido! ¿Qué porcentaje crees que se ha elegido? ¿Pues hay un baño? ¿Pues no es un baño? Nos faltan dos de caos Que serán las actividades Que nos quedan por hacer Supongo No lo sé No lo sé Ahora sí Siguiente Esto es un bizcocho Ya tenemos para la 8